Simplemente voy a tratar de contextualizar por qué surge este estudio, quién lo financia, por qué surge la financiación y luego pues meterlo, introducirlo entre el resto de estudios que hemos hecho con el resto de entidades ejecutantes que como han comentado antes es la Federación de Servicios de Comisiones Obreras, la Federación Española de Hostelería, la Confederación Española de Alojamientos Turísticos y la Federación de Servicios de la Unión General de Trabajadores. Comentaros que la Fundación por la Producción de Obreros Laborales es una entidad que depende del Ministerio del Trabajo y que se financia con el dinero solamente de las mutuas. Hace un cálculo de lo que nosotros tenemos como enfermedades profesionales o accidentes o siniestros laborales, pero que no acudimos a las mutuas que, como sabéis, surgen precisamente del dinero que se nos descuenta de nuestra nómina. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que a ese dinero se le da un enfoque y que se encauza a través precisamente de la Fundación por la Producción de Obreros Laborales. Este proyecto está enmarcado dentro de la Estrategia Española para la Seguridad y Salud del Trabajo y es importante que también tengamos en cuenta que se da a sectores con una alta siniestralidad. Por lo tanto, ya nos está diciendo la propia Administración Pública que reconoce que nuestro sector, el sector de la estelería, el sector de alojamiento, son sectores con una alta siniestralidad y, encima, son sectores con siniestralidad encubierta, porque nos dicen ellos mismos, al concedernos la financiación, que no recurrimos a las mutuas que están diseñadas para la zona del trabajo, sino que recurrimos al sistema de salud pública y se hace un cálculo para financiar estos proyectos. Estos proyectos que se financian precisamente nacen del acuerdo. Es decir, estamos nosotros como sindicatos, comisiones sobre la UGT y las dos patronales que antes se ha comentado. Si no existe acuerdo, estas financiaciones no existen para realizar este estudio. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta lo que estamos hablando. Es decir, estamos de acuerdo en realizar estudios en sectores en los cuales la Administración Pública española y la Administración europea, la estrategia no solo es española, sino que es europea, y ya nos dicen que en el sector servicios hay una alta siniestralidad, pero dentro, especialmente del sector servicios, el sector de la hostelería y el alojamiento, tiene una altísima siniestralidad. Y encima, para complicarnos más el problema de lo difícil que es llegar a estos sectores, se nos dice que para poder tener acceso a esa financiación tenemos que llegar a empresas de menos de 50 trabajadores, empresas que no tienen representación sindical, con lo cual la cosa se complica mucho más. ¿Qué ocurre con el estudio de la siniestralidad o de estudios en estos sectores? Pues que nosotros mismos nos encontramos con una dosis de realidad tremenda. Recuerdo cuando estuve con la compañera Rian, visitando hoteles de menos de 50 por la Comunidad de Madrid, que te das cuenta del contexto en el que están estas empresas situadas. Es decir, que nosotros siempre reflejamos la hostelería y el alojamiento como la visión de las grandes cadenas, pero nos damos cuenta que luego los datos nos dicen que un altísimo porcentaje de estas empresas son de menos de 50. Con lo cual, si ya estamos hablando de sectores precarizados, si estamos hablando de sectores en los cuales es difícil introducir la protección de riesgos laborales, muchísimo más si no existe representación sindical, porque eso nos dicen todas las encuestas, que si no hay representación sindical, la cultura preventiva es mucho más complicada que entre, y muchísimo más si son empresas de menos de 50 trabajadores. Dos cosas importantes para tenerlo en cuenta. La Confederación Sindical de Comisiones Obreras hace ya unos cuantos años, ya por el año 2008 o 2009, ya intentó que el puesto de camareras de piso entrase dentro de los índices de penosidad. Es decir, que se consiguiese, a través de unos índices muy concisos y muy claros, que se rebajase la edad de jubilación de las camareras de piso. El Ministerio de Trabajo no aceptó ponerlo en funcionamiento, pero ya eso es un primer paso que se dio hace unos años y que hemos seguido trabajando sobre él y que todos estos proyectos que se están realizando nos dicen que efectivamente algo que la propia Administración pública está reconociendo en la prevención de riesgos laborales, algo se nos está escapando porque son sectores con una altísima sinestabilidad. Actualmente, en el año que hemos tenido un curso que ha coincidido con la redacción del proyecto, hemos tenido la suerte de que los medios de comunicación han puesto el enfoque precisamente en este sector y, más concretamente, en vuestro puesto de trabajo. Ha habido mucho empuje social, lo que está diciendo Manolo, mucha lucha por nuestra parte y, aparte de luego, también ha coincidido con un estudio muy preciso y un libro de Ernest Cañadas, que ha coincidido con los medios de comunicación. Pues se han fijado. Eso es importante porque la prevención siempre tiene que ir detrás del sector económico. Claro, vivimos de las empresas. Entonces, la prevención no es algo que esté por ahí viviendo de la lírica, sino que tenemos que ir detrás del sector económico. Y nos dice la economía del sector europeo, nos dice la Unión Europea que el sector financiero que va a mantener el Estado español, y con esto no quiero haber debate porque es una realidad, es el sector terciario. Y dentro del sector terciario, el sector servicios que, precisamente, entra a la hostelería y al alojamiento. Y dos cosas que quiero comentaros. Dentro de la hostelería y al alojamiento, somos el sector que más sinestabilidad tiene, el sector servicios. Además, con gran diferencia. Una condición que nos marca ya que tenemos que hacer o por dónde van los tiros. Y luego, dentro del propio sector del alojamiento de la hostelería, la cultura preventiva, los sistemas preventivos los encontramos que no existen. No digo yo, no lo dice la Federación de Servicios de Comisiones de Saludas, sino que lo dice la propia sociedad de prevención, Fremat, que nos dijo en el mes de noviembre que el 51% de las empresas de hostelería no tienen evaluación de riesgos laborales. Es decir, no existe. Y estamos hablando de un 51%. Ese sector económico que parece que nos está sacando, que nos puede sacar de la crisis, yo no me atrevo a decir que nos está sacando, y resulta que lo tenemos olvidado para aplicar salud en el puesto de trabajo. Una vez dicho esto, no solo hablar del libro de Ernesto Cañada, sino comentaros que la Federación Internacional Sindical de Hoteles, Restaurantes, Catering y Turismo ha hecho una encuesta con una parte muy importante realizada por la Unión de Trabajadores de Hostelería de Argentina, que ellos han realizado más de 600 encuestas. Es decir, para que veamos que no solo el problema se encuentra en España, aunque como somos el foco de atracción del turismo actual, por todos los conflictos que está habiendo en el mundo, pues parece que, ya os digo, que somos la solución a la crisis, el sector servicios y más propiamente el alojamiento de la hostelería, sino que en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, sino que la Federación Mundial de Turismo y Alojamiento, nos dice que en un estudio realizado sobre, en concreto, sobre las camareras de piso, nos dice que en España un 96% de las camareras de piso manifiesta tener ansiedad. El 89% de las camareras de piso, de las plantillas de camareras de piso, realiza su trabajo con miedo a tener una lesión derivada de su actividad laboral. Con lo cual, esto ya nos está dando algunas pautas de una terrible precarización, porque estamos hablando que la gente trabaja con miedo a lesionarse o a tener un accidente. Y luego, os ha comentado por aquí, voy a decir una obviedad, pero nos dice que un 71, y pico por ciento, que son 72, consume habitualmente medicamentos, y no solo que consume habitualmente, sino que hace autoconsumo de medicamentos para evitar el dolor. Con lo cual, ya la cosa se complica mucho más. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que si ya hemos hablado que el sector servicios es una fuente económica muy importante de España, es la primera fuente económica importante de España y parece que la realidad no va a cambiar, tenemos que poner el foco de atención en las condiciones de trabajo de esta fuente económica. Por tanto, tenemos la obligación, no solo como prevencionistas, sino como sindicatos y como asociaciones empresariales, de darle la vuelta a la realidad que existe en este sector. Deciros que todo esto ha servido como, por ejemplo, que el sector de turismo extranjero se fije a qué tipo de empresas, o se empieza a fijar, y creo que es un paso importante, a qué tipo de empresas van a ir a España a hacer turismo. De hecho, la televisión alemana, creo que lo sabéis y no os lo comento yo, ha sacado un reportaje sobre las condiciones de las camaradas de piso, vista desde el enfoque de los riesgos laborales, de la salud laboral, qué condiciones existían en España en el sector de turismo. Con lo cual, estamos hablando que la prevención y la realidad de trabajo de las camaradas de piso, del departamento de pisos, ya se enmarca dentro de la responsabilidad social empresarial, algo que nos suena, que está muy de moda y que es importante también que tengamos en cuenta. Es decir, se habla de empresas saludables, de empresas que puedan responder al futuro. De hecho, la Federación Española de Hostelería este año también ha hecho un proyecto hablando de empresas saludables en hostelería, pero que tengamos en cuenta todos y todas que las empresas saludables no pueden ser empresas saludables si las condiciones de trabajo son negativas y no son adecuadas desde la visión de la salud laboral. Dicho esto, también tener en cuenta que, bueno, ya se ha comentado, pero yo creo que es importante que lo digamos, desde el punto de vista de la salud laboral, la hostelería y el alojamiento son sectores que están altamente feminizados, con lo cual yo le dejo ahí, la gente que trabajamos o que reivindicamos unas condiciones de salud laboral dignas, sabemos que no es lo mismo cuando hablamos de puestos de trabajo feminizados con todo lo que eso conlleva que cuando hablamos de puestos de trabajo en general. También un dato importante es que un alto porcentaje de puestos de trabajo dentro de la hostelería y el alojamiento está en manos de la obra extranjera, con lo cual la prevención, la cultura preventiva tiene un hándicap mucho más importante. Con lo cual, yo voy dejando datos para que veamos que esto solamente es el principio y que yo creo y consideramos que la Federación de Servicios, de Comisiones Obreras y de todos los firmantes del acuerdo marco de hostelería y de alojamiento, que tenemos que seguir trabajando en estos proyectos. Comentaros, simplemente ya termino, no os mareo mucho más, que llevamos desde el año 2009 haciendo proyectos en común con la Federación Española de Hostelería y con la Federación Española de Alojamientos Turísticos. Llevamos haciendo proyectos para trabajar en la estrategia y conseguir bajar la sinestabilidad. De todos estos proyectos se nos dicen que hay una carencia importante en la cultura preventiva. Ya os dejo para luego el debate, si queréis, porque se habla mucho de cultura, pero una de las cosas que nos damos cuenta es que, a lo mejor, no es tan importante hablar de cultura preventiva, sino de política preventiva. Porque, realmente, en la cultura preventiva uno puede tener mucha cultura de intentar salvar su salud personal o tener mucha preocupación, pero si las emergencias públicas no se preocupan, difícil lo tenemos. Entonces, quizás sería importante hablar de política preventiva. Que en el sector de la hostelería y turismo los riesgos psicosociales son un hándicap, no solo por lo que ellos significan para la salud, sino porque compartimos el ambiente de trabajo con la clientela. Eso yo creo que es algo que es evidente. Cuando alguien entra en un bar, le gusta encontrar un buen ambiente de trabajo. Y, si no lo hay, hay un mal ambiente psicosocial y los trabajadores están en disgusto, están agobiados, están trabajando, cuando la clientela no se va a encontrar cómoda. En los locales de alojamiento y hoteles ocurre lo mismo. Si se trabaja de estajo, la clientela lo nota. Y no son locales… Tenemos que compartir el ambiente de trabajo con la clientela. Con lo cual, si estamos hablando de riesgos psicosociales, hay que tener en cuenta que estamos hablando de ambiente de trabajo, que es precisamente lo que miden los riesgos psicosociales también, entre otras muchas cosas. Entonces, tenemos un hándicap compartido entre las asociaciones empresariales y los sindicatos que tenemos que superar. Tenemos que introducir las evaluaciones de riesgos laborales y, dentro de las evaluaciones de riesgos laborales, los riesgos psicosociales. Ojo, recuerdo, porque también es una de las cosas que nos damos cuenta de visitar los locales, que las evaluaciones de riesgos laborales –la ha comentado antes Rosa– son algo que está a vivo, que no puede ser un papel que está por ahí olvidado o una serie de papeles y que no le valen para nada. Que la ley de prevención de riesgos laborales en España nos dice que los riesgos tienen que ser identificados. Una vez que sean identificados, hay que eliminarlos. Y solo cuando no se pueden eliminar es cuando tenemos que pasar a evaluarlos. Lo digo esto porque nos encontramos en un montón de evaluaciones de riesgos laborales de riesgos que son, evidentemente, que se pueden eliminar. Pero seguimos la costumbre de evaluarlos y ya con eso le damos por satisfecho. La ley de prevención de riesgos laborales nos obliga a eliminar los riesgos. Y, para concluir, comentaros que tenemos ese compromiso de mejorar el sector, hacerlo más competitivo con un buen ambiente de trabajo. Por supuesto, con una responsabilidad social que nos dice que tenemos que bajar los índices de sanitariedad y de enfermedades profesionales dentro del sector, que muchas siguen ocultas y que no solo como entidades sociales, tanto las asociaciones profesionales y patronales como los sindicatos, sino que tenemos una responsabilidad social adquirida. Y es que no solo la prevención nos vale para la salud en el sector de la hostelería, sino que, si conseguimos un sector de la hostelería, de alojamiento mucho más saludable, también conseguiremos una sociedad. Tenemos un compromiso también social. La prevención de riesgos laborales tiene un compromiso con la sociedad en la que vive y, como vive con el resto de ciudadanos, de mejorar la salud en general de la ciudadanía. Por tanto, cuando hablamos de prevención en un sector tan importante económicamente como ese sector terciario de servicios, y en concreto este, estamos hablando de un compromiso de mejorar las condiciones en general de toda la sociedad. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias.